El ex soldado de la fuerza de defensa de Israel Gilad Chalit firmó un contrato con el diario Yediot Ahronot para desempeñarse como el nuevo columnista de baloncesto en la sección deportiva del periódico. Este sería el primer trabajo civil del ex prisionero de Hamas desde que fue liberado de su cautiverio en la Franja de Gaza en octubre del 2011. Autodenominado como un fanático de los deportes desde pequeño y aficionado al Maccabi y Tel Aviv, su columna inaugural será publicada en el diario este fin de semana. Su primer destino es un viaje a Estados Unidos para cubrir las finales de la NBA y en su regreso también cubrirá la Euroliga de baloncesto y el baloncesto local israelí.